El bullying, ciberbullying o acoso escolar es una situación que vulnera la participación social y ocupacional de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Según diferentes estudios, entre el 30 y el 50% de las personas ha sido víctima de esta situación, siendo Colombia parte del grupo de países en que se presentan más situaciones de este tipo. Es importante entender que en estas etapas de la vida, la escolaridad es la ocupación que cobra mayor significado, es decir, es lo más importante para las personas, pues es en esta en la que además de aprender se desarrollan y consolidan valores, el autorreconocimiento, los hábitos, las habilidades sociales, cognitivas y motoras necesarias para ser y estar en el mundo. Entonces, el acoso o ciberacoso debilita la satisfacción que genera estar en los entornos educativos, pues propicia desmotivación, tristeza y sensación de vulnerabilidad, entre otras cosas, trayendo además graves consecuencias en la adquisición de las habilidades para la vida y, por supuesto, para el aprendizaje. Frente a esto, terapia ocupacional cobra un papel relevante, pues al comprender la escolaridad como una articulación permanente entre la persona y el contexto y tener la ocupación como medio y como fin, ante esta situación intervenimos grupal e individualmente, mediante actividades cuidadosamente diseñadas, con el fin de restaurar el sentido y significado de estas en un entorno educativo y fortalecer las habilidades truncadas por el bullying.